Ma Pian goza de un clima cálido y húmedo, y sus cuatro estaciones son como la primavera. Además, ubicado a una altura de aproximadamente 1.000 metros sobre el nivel del mar, Ma Pian es perfecto para el cultivo del kiwi. Con el apoyo del gobierno local han abierto un huerto de 67 hectáreas. Es la base productiva de kiwi más grande de Lo Shan y la mayor fuente de ingresos de cultivo de Ma Pian. Aquí, el kiwi da frutos cada tres estaciones, y ahora es el mejor momento para recoger el kiwi de corazón amarillo. Aquí es el mayor punto de vista de Ma Pian. Es un proyecto de la ciudad de Ma Pian. Me parece muy grande, porque es el primer lugar para ver el kiwi. ¿Cómo podemos tomar el kiwi de corazón amarillo? En el momento en que hemos pasado 5 años, el kiwi de corazón amarillo. Ahora, en el año pasado, el kiwi de corazón amarillo es de 20 millones de dólares. Ya menos, pero por 20 millones de dólares. El kiwi de corazón amarillo es más, el kiwi de corazón amarillo. Ahora, en el año pasado, el kiwi es más pequeño. Me parece muy grande, más grande. ¡ kgías! Por lo menos, bueno, es más grande. En el kiwi de corazón amarillo. Esta es una zona de la ciudad de Me Pianos. En la ciudad, el kiwi de corazón amarillo es un 29. Aquí es una zona de la ciudad, es un 8. Y el kiwi de corazón amarillo. 25 puertes Queremos disfrutar de una caída Pode sentirme aquí ¿Podemos disfrutar? Claro, podemos disfrutar Nosotros podemos ir a la planta. Vamos a probar la planta. Vamos a probar la planta. Vamos a probar la planta. Me parece que la planta es más grande. No, no, no. Es muy delicioso. Vamos a probar la planta. 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 El kiwi es una fruta rica en vitamina C y es conocido como el rey de la vitamina C. Los kiwis recién cosechados necesitan reposar durante unos días. Es lo que se conoce como sacarificación. Posteriormente, adquirirán un sabor más carnoso, jugoso, suave y dulce. Este campo de 67 hectáreas no solo produce deliciosos kiwis, sino que genera puestos de trabajo y mayores ingresos para los lugareños. Más que ofrecer asistencia, el objetivo del alivio de la pobreza es enseñar a la gente a obtener ingresos mediante su propio esfuerzo.